Los tres niveles de gobierno del Estado, así como órganos electorales y partidos políticos, se pronunciaron por impulsar, reforzar y proteger los derechos políticos de las mujeres. Al instalar el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán, el gobernador del Estado, Silvano Aureoles, se comprometió a trabajar duro para garantizar los derechos políticos de las mujeres, así como erradicar la violencia hacia las mismas y conformar una sociedad justa e incluyente. Lamentó que de los 113 presidentes municipales que tiene la entidad, solo cuatro sean mujeres. Por eso destacó la gran importancia de que las mujeres participen en los procesos electorales y que contiendan por cargos de elección popular hasta que se logre conseguir la igualdad en los congresos, las presidencias municipales y otros cargos de elección popular. Por su parte, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, urgió a organizaciones, legisladores, partidos y los propios gobiernos a desarrollar políticas públicas que permitan la participación de la mujer en la política, pues no basta con haber logrado emitir su voto. En este observatorio participan legisladores, partidos políticos, organizaciones sociales y civiles en defensa de la mujer, así como los gobiernos de la República y de los estados. Hay que señalar que en el país, de 2015 a la fecha, han sido instalados 18 observatorios de participación política de la mujer. Yasmín Ferreira, respuesta.